Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para qué quieres callarlo Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van a desaparecer Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita Dime por qué me abandonas ingrata Chiquitita Dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando No quisiera No quisiera verte así No quisiera verte así Y aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Si es que tan triste estás Para qué quieres callarlo Chiquitita Sabes muy bien Que las penas vienen y van a desaparecer Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita 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 Chiquitita